Bueno, muchas gracias, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Bueno, efectivamente, el expediente 2064 que establece en todos los establecimientos educativos del país se realice una jornada de sensibilización sobre la igualdad y la no discriminación de la vejez, yo creo que es casi imprescindible. Todos sabemos que el mundo está atravesando un continuo proceso de envejecimiento. Esto tiene implicancias económicas, políticas, culturales, y nuestro país se ubica entre los países más envejecidos de Latinoamérica, con más del 15% de personas mayores y el 25% de su población tendrá 60 años o más y habrá la misma cantidad en el 2050. Lo que he pensado yo es que hay que revalorizar la vejez. La vejez no es una enfermedad, la vejez es un proceso continuo y que vivimos todos, ya algunos de nosotros ya lo estamos viviendo, y lo importante es que en todos los establecimientos educativos, el inicial, el primario, el secundario y el terciario, tanto de gestión estatal como privada, haya una jornada de sensibilización sobre la igualdad y sobre todo sobre la no discriminación en la vejez. Tenemos que necesariamente que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, revaloricen los que tienen abuelos y abuelas, abuelas y abuelos, o a todas las personas mayores, porque es un curso de la vida normal el que vivimos, y por lo tanto creemos que visibilizarlo en las escuelas estaría verdaderamente, sería muy importante. Por otro lado, si me permite, Presidenta, pasamos al expediente 194. La verdad es que…